Si lo ponemos aquí en el microscopio, ahí se alcanza a ver los carqueados. Y la forma que empiezan a fallar estas cosas es... de moverlo un poquito más acá. Es cuando se calientan... Ah, me encuentro chul. Se empieza a expander el cobre. Cuando le ponemos calor, le damos a echar calor. Y vamos a ver qué pasa. Ahí se ve cómo se expande el cobre. Esa es la razón que cuando se calienta ya bastante el carro después de un rato, se empieza a abrir ese cobre y empieza a fallar el carro. Ahí va abriendo cera. Poco a poco. Ya llega el punto de que demasiada corriente pasa por ahí. Como se quiza el aire acondicionado premido y todo eso.